TV Imperial www.tvimperial.com.mx Radio, televisión y periódico en línea Contáctanos al 01961-2120724 o al 01961-6113341 TV Imperial, información que te cautiva Tiendas Camisanti ¿Te gusta el buen vestir? Solo en Tiendas Camisanti encontrarás variedad de camisas y guayaberas Estamos para complacer tu exquisito gusto por el buen vestir en la Primera Poniente Norte, esquina con la Octava Norte Poniente en la Colonia Centro, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Llámanos al teléfono 6461-11 Contamos con todas las tallas Somos fabricantes, gran variedad Muy buenas tardes, un gusto saludarlos Usted está en www.tvimperial.com.mx en este martes 13 de noviembre Las noticias más importantes se las damos ahora Habitantes de la comunidad bellavista en el municipio de Tapachula denunciaron los abusos de la Comisión Federal de Electricidad porque se les ha cortado el suministro de energía eléctrica desde hace una semana dejándolos en penumbras y zozobra ante la carencia de este servicio por parte de la paraestatal CFE Rubén Velázquez Salas, secretario representante la comunidad bellavista señaló que lamentablemente las personas de la zona alta de Tapachula son los que están más marginados por parte de la CFE debido a que no son escuchados que tienen que viajar más de una hora para poder reportar que no tienen energía eléctrica en las comunidades ubicadas en la zona serrana Asimismo denunciaron que las fuertes lluvias están afectando los transformadores y las cuchillas que son reportadas en esta comunidad de Bellavista sin que se tenga una respuesta inmediata de la paraestatal por ello hicieron un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para quemar elementos y cuadrillas para hacer una revisión en el cableado revisión de medidores, transformadores y cuchillas dañadas también los habitantes de esta zona comentaron que los pagos en los recibos de luz están llegando de manera exagerada sin que existe el servicio de energía eléctrica en su comunidad de Bellavista en otro orden de cosas también le comento que Idalia López Rivera quien es presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas señaló que es responsabilidad de todas las personas cumplir con sus pagos ante el SAT, el sistema de administración tributaria ya que en México se tiene un sinnúmero de personas morosas porque si no se tendría una cacería de brujas por parte de la Secretaría de Hacienda por ello es necesario que se les ponga mano dura a todas aquellas personas que iban a impuestos dio a conocer que también los empresarios y las personas que se dedican a algún giro comercial deben acatar sus obligaciones pagando los impuestos justos sin que el gobierno federal se exceda en múltiples leyes, series de nomartividades que lejos de aclarar confunden a las personas por ello existen muchas que no pagan sus impuestos la especialista y presidenta de contadores públicos de la entidad manifestó que lamentablemente el país no es un país desarrollado que se estancó porque hace más de 20 años que están en vías de desarrollo debido a que no hay acuerdos entre la unidad empresarial y el gobierno federal le comento también que el Instituto Federal Electoral reforzó los candados de seguridad para la tramitación de credenciales de elector por tanto se incorporaron nuevas medidas de seguridad de este documento oficial que a partir del primero de octubre de este año se empezaron a expedir con los nuevos lineamientos que son imposibles de clonar declaró el funcionario electoral que ya se expidieron un total de 3 mil credenciales con esta nueva modalidad de acuerdo al vocal del Registro Federal de Electores Gildardo Juárez Lara comunicó que esta acción tiene la finalidad de evitar la falsificación del documento y el uso indebido de terceras personas además notificó que la nueva medida de seguridad que los interesados deben estampar las huellas dactilares de los 10 dedos de las manos y el dato será procesado en el sistema automatizado de identificación de huellas digitales propio de la institución el funcionario expresó que hasta el momento no existen cifras que dictaminen cuál es el porcentaje de credenciales clonadas pero sí remarcó que es importante que todas las personas como buenos ciudadanos actualicen este documento porque la mayoría de los trámites que se realizan lo piden como identificación oficial al tiempo que invitó a la población a que renueven su credencial con terminación 09 en este contexto reiteró la invitación a todos los ciudadanos para que acudan a renovar su credencial de elector en la primera calle oriente número 7 donde tiene un módulo especial que tienen 12 horas continuas de lunes a viernes con horario de 7 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde los requisitos pues son muy sencillos el acta de nacimiento comprobante de domicilio y una identificación oficial con fotografía como la licencia de conducir o también o también también el pasaporte mexicano a pocos días del retorno de las mariposas conocidas como alas de agua en el ejido el águila situado en la zona alta de Cacahuatán Bianca Elizabeth Moreno Méndez directora de turismo municipal de este municipio señaló que será mediados del mes de noviembre que esta especie comience a llegar al mariposario para después retirarse hasta el mes de febrero situado a las faldas de la reserva de la biosfera del volcán Tacaná esta hermosa área protegida recibe cada fin de año miles de mariposas llamadas en lengua indígena Manpat Itzix bosque significa mariposas de alas de agua quienes como cada año confiadas en que serán bien recibidas retornan a esta frontera con Guatemala Moreno Méndez indicó que este mariposario además de la especie antes mencionada cuenta con otras 122 por lo que entre los cafetales y áreas abrazadas por el clima frío se puede apreciar estas mariposas que llevan casi un lustro adornando con sus alas casi transparentes que irradian de estellos nacarados asimismo la reserva de la biosfera del volcán Tacaná se ha convertido en una bendecida por la naturaleza pues también puede encontrar una cascada conocida como la sirena que alberga una ave única en su tipo el pavón que precisamente es protegido por encontrarse peligro de extinción además hay nuevos descubrimientos entre los nuevos descubrimientos la directora de turismo municipal en Cacahuatán indicó que se encuentra otra cascada que coordina su ubicación dentro del mariposario además que hace unas semanas se encontró una cueva con pinturas rupestres que al parecer emanan de miles años de atrás a las cuales se encuentran un proceso de investigación precisamente para encontrar su origen y el tiempo que llevan albergadas dentro de la zona usted está en www.tvimperial.com.mx no le cambie regresamos con mucho más noticias ¿Quieres acrecentar tu negocio? Ya tienes la solución anúnciate con nosotros en nuestro corporativo TV Imperial www.tvimperial.com.mx radio, televisión y periódico en línea contáctanos al 01961-2120724 o al 01961-6113341 TV Imperial información que te cautiva música temas de interés entretenimiento pero sobre todo mucha diversión de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche la rocola te espera así que ya lo sabes solo por Radio Imperial www.tvimperial.com.mx información que te cautiva ¿Quieres acrecentar tu negocio? Ya tienes la solución anúnciate con nosotros en nuestro corporativo TV Imperial www.tvimperial.com.mx radio, televisión y periódico en línea contáctanos al 01961-2120724 o al 01961-6113341 TV Imperial información que te cautiva Tiendas Camisanti ¿Te gusta el buen vestir? Solo en Tiendas Camisanti encontrarás variedad de camisas y guayaberas Estamos para complacer tu exquisito gusto por el buen vestir en la Primera Poniente Norte esquina con la Octava Norte Poniente en la Colonia Centro en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Llámanos al teléfono 64-61-11 Contamos con todas las tallas Somos fabricantes Gran variedad Exquisitos En laら terminación tenemos la mayoría en la objects en la no de en la Hay más noticias. Le comento que el presidente municipal de Berriozaba, Alder Cepeda, aseguró que el Grupo Roma no está cumpliéndole a la gente con el proyecto de vivienda que les ofreció, que incluía lo que es la dotación de servicios de agua potable. Asegura también que tampoco el ayuntamiento puede revocar la autorización del uso de suelo para la construcción de viviendas que todavía faltan por hacerse. El anterior gobierno municipal firmó un convenio con el Grupo Roma, que construyó Ciudad Maya, para poder conectarse al tanque mayor que almacena agua potable del brazo norte aquí en Tuxtla Gutiérrez, por lo que ahora la gente de la cabecera municipal está muy molesta porque no tienen agua potable. Inclusive, como presidente municipal, manifestó su inconformidad que el agua se lleva de Tuxtla, se vaya hacia otro lado, cuando el presidente Felipe Calderón y el gobernador Juan Sabines Guerrero lo impulsaron para abastecer a la cabecera municipal. Cuando la ciudad se tenga superada la demanda del vital líquido, entonces se buscará la forma de cómo llevar el servicio a otros puntos del municipio. Inclusive, el presidente municipal sostuvo que hasta ahora los habitantes de la cabecera municipal de Berriosábal no gozan con el suministro de agua potable que se conduce por el brazo norte. El gobierno del estado no ha entregado la obra, inclusive desconoce para cuándo podría darse esta entrega. El alcalde se hizo un lado de la necesidad de agua que pudieran tener los habitantes de la ciudad maya y asegura que es Roma al que debe dar solución porque así lo ofreció el proyecto de 30 mil viviendas y así lo marca la ley de fraccionamientos. También el municipio ya ha sostenido reuniones entre los ciudadanos inconformes y el grupo Roma, por lo que se han paralizado los trabajos de introducción de tuberías para abastecerse de agua potable. En lo que va de la administración no se ha autorizado ninguna construcción de vivienda más en Ciudad Maya. Se promueve la orientación ideológica entre el Magisterio Estatal para el Proyecto Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, así lo dio a conocer la secretaria de Orientación Ideológica de la sección 40 del CENTE, Doima Ochoa Bautista. Con este motivo se llevará a cabo en cada una de las regiones del estado una campaña de información a todas las estructuras del sindicato, efecto de que conozcan las funciones de cada uno de los cuadros dirigentes, así como sepan cuáles son sus derechos y obligaciones que tienen los dirigentes sindicalistas. La idea es que los trabajos sepan hasta dónde poder acudir en determinado momento en que se presente algún problema en su centro laboral, también la promoción ideológica que el Magisterio es importante, efecto que los trabajadores conozcan que su sindicato está para defenderlos, no sólo para tener sus cuotas, de ahí hay que conocer cuál es la estructura y cada una de sus funciones, la responsabilidad de cada uno de los colegiados de la sección 40 del CENTE. Asimismo, vienen trabajando sobre los propósitos de fortalecer la calidad educativa, en donde se requiere la corresponsabilidad de los padres de familia, sociedad en general y medios de comunicación para el desarrollo integral de los educandos. Dijo también que el Sindicato Nacional de los trabajadores de la educación está actuando en lo que le compete, y se espera el gobierno nuevas propuestas a partir de la próxima administración que se pueda coayuvar en este importante trabajo. Así las cosas con la sección 40 del CENTE. Le comento rápidamente que el presidente electo Enrique Peña Nieto presentará a más tardar el día de mañana las bancadas del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados las iniciativas que necesitan ser promovidas en el Congreso para cambiar lo que es la burocracia mexicana. El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, informó que los senadores se reunirán con Peña Nieto después de la entrega de la medalla Belisario Domínguez que se celebra en el Centro Histórico el día de hoy, a la cual acude el presidente Felipe Calderón. Gamboa Patrón explicó que los senadores del PRI presentarán la iniciativa para desaparecer la Secretaría de la Función Pública y crear la Fiscalía Anticorrupción, esta propuesta que tiene el presidente electo Enrique Peña Nieto una vez que inicie funciones y que se lo di a conocer precisamente el día de ayer. Peña Nieto también presentará a los diputados un paquete de iniciativas para cambiar la ingeniería burocrática del país, así como una serie de iniciativas, entre los que destacan también la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el cual está ya próxima a enviarse al Congreso de la Unión esta importante iniciativa. También el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Emilio Gamboa Patrón, informó que se prevé que esta misma tarde, ya en los próximos minutos, lleguen a la Cámara Alta de las dos nuevas ternas para elegir a los dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que, de acuerdo a la información que tienen los coordinadores parlamentarios del Senado, el titular del Ejecutivo enviaría los proyectos antes de que concluya la sesión que se desarrolla en este momento. En ese contexto, Gamboa Patrón explicó que el presidente Felipe Calderón tiene la facultad de proponer los nombres que desee incluso repetir las dos ternas pasadas. Se comprometió que a más tardar el 30 de noviembre, cuando vence todo este plazo para designar a los nuevos ministros de la Suprema Corte, se sabrán los nombres de los ministros que sucederán, a Salvador Aguirreanguiano y Guillermo Ortiz Mayagoyt. ¿Y qué más está sucediendo a nivel federal? Le comento rápidamente que se designó a lo que es el nuevo presidente del Instituto de Elecciones, del Instituto Electoral del Distrito Federal, designó a Néstor Vargas Solano como presidente de este organismo, en sustitución de Gustavo Ansaldo Hernández, acuerdo que entró en vigor el 3 de noviembre pasado, de acuerdo a la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el consejero Ansaldo Hernández presidirá la Comisión Permanente de Fiscalización e integrará las comisiones permanentes de capacitación electoral y educación cívica, así también formará parte de la Comisión de Participación Ciudadana en Sustitución del Consejero Presidente Electo. Así es lo que está sucediendo allá a nivel federal. Usted está en www.tvimperial.com.mx, lo invito a que continúe con nuestra programación a lo largo de nuestra página en línea, no sin antes agradecerle el poder de su atención, lo invito a que me acompañe en Punto de las 7 con mucho más noticias. Gracias, soy Luis Octavio Pineda, que tenga buen provecho, muy buena tarde. Música, temas de interés, entretenimiento, pero sobre todo, mucha diversión. De lunes a viernes de 6 a 7 de la noche, la rocola te espera. Así que ya lo sabes, solo por Radio Imperial. www.tvimperial.com.mx, información que te cautiva. Tiendas Camisanti, ¿te gusta el buen vestir? Solo en Tiendas Camisanti encontrarás variedad de camisas y guayaberas. Estamos para complacer tu exquisito gusto por el buen vestir.